Aquí te espero Cuando a solas te consuma la tristeza Y de pena estés perdiendo la cabeza Cuando sientas que hace falta más que un beso Cuando quieras amor Aquí te espero Si tu mundo se ha tornado indiferente Si han crecido los deseos en tu mente Cuando nadie te despierte los secretos Cuando quieras amar Aquí te espero Igual que ayer, que hoy Igual que siempre Con ganas de vivirte intensamente Con todo lo guardado para ti Aquí te espero No hay tiempo que perder Y no es reproche Ven pronto Que ya va a caer la noche Y no quiero extrañarte Otra vez Aquí te espero Cuando a solas te consuma la tristeza Y de pena estés perdiendo la cabeza Cuando sientas que Que hace falta más que un beso Cuando quieras amor Aquí te espero Igual que ayer, que hoy Igual que ayer, que hoy Con ganas de vivirte intensamente Con todo lo guardado para ti Aquí te espero Aquí te espero No hay tiempo que perder Y no es reproche Ven pronto Que ya va a caer la noche Y no quiero extrañarte Y no hay tiempo que perder Que ya va a caer la noche Y no hay tiempo que perder